Oye, que mono este plano, ¿no? A ver si vamos a tener un nuevo plano para grabar En vez de para allá Oh, me gusta Hola a todos, todas, todis Bienvenidos de nuevo a mi canal Y bienvenidos a un nuevo Gorda Reacciona A Esos vídeos en donde yo reviso o visiono Vídeos que vosotros mismos me habéis mandado Me habéis dejado en los comentarios De vídeos relacionados con el body positive O quizá sea un personaje gordo, obeso Que se abra en una peli, en una serie O cualquier tipo de contenido audiovisual Que encontréis relacionado con este tema En este caso ha sido, voy a decir el nombre de la persona Que lo tengo aquí Diana Joana Diana Joana, mira, rima Tabaquira, tibaquira rozo Perdón por cargarme tu nombre Y me ha enviado un vídeo De TikTok Que empieza directamente Madre mía, es que no tengo TikTok en el móvil Corrección, no tenía TikTok cuando grabé el vídeo A día de hoy si tengo Soy, soy Mimi XXL en TikTok Así que ahí me vais a encontrar Menos en el ordenador Esto le he quitado el volumen Pero ha empezado ya a hablar Vamos a ver Es de una cuenta que se llama Ponpa Llamas Y la captura del vídeo Dice lo siguiente No conseguí confianza verdadera O confianza en mi misma verdadera Hasta que me acepté Completamente, incondicionalmente Oh que leío, que pone aquí No gané verdadera confianza Hasta que completa y incondicionalmente Me acepté a mi misma Estoy yo para traducir hoy Mandadmelos en castellano Puede ser que luego me estoy ahí con los subtítulos Todo el rato Bueno Body positivity nunca me ha ayudado Pero bueno Pues vamos a ver la experiencia De esta chica Vamos con el vídeo Voy a parar ahí un momento Es que No sé todavía que va a decir la chavala Ahora la vamos a escuchar Pero ya ha empezado con algo Que es que es Que son El mundo etiqueta El mundo etiqueta A mi me tiene muy harta ya Muy harta Y también tiene el mundo etiqueta Y está diciendo No soy body positive Soy radical Acéptate a ti misma ¿Cuál es la diferencia? Supongo y espero Que en este tiktok Cuanto es el máximo de duración Es que no con el tiempo Que pueden durar un minuto Espero que no os lo explique Pero No soy body positive Soy aceptarme a mi radicalmente Es que no veo De momento Solo con eso No veo como Como no es compatible Vamos a ver que más dice Porque yo ya Tengo muchas cosas que decir Pausa Esto me recuerda Dice que la idea del body positive Es que todos los cuerpos Son bonitos O bellos Esto me recuerda Hace unas semanas En el mes de enero Entrevistaron a un chico Que no sé quién es Pero lo entrevistaron en You En un programa de radio De aquí de España En donde Él fue a defender Que a él no le gusta El body positive Que él es body neutral De nuevo Volvemos con las etiquetas No estoy lanzándole nada de shade A este chaval Es libre de tener su opinión Pero al igual que tiene la suya Yo tengo la mía Tengo la sensación De que el término body positive Está muy mañido Y tiene mucho recorrido ya online Y se asocia Lo queramos o no A Quizás porque hemos sido Las que hemos sido más vocales Y las que más lo hemos defendido Puede ser Se asocia a mujeres gordas Entonces tengo la sensación De que Quien no se sienta representado Por nosotras Me voy a incluir en este caso Vale Va a intentar hacer Una etiqueta nueva En la que se Se vea representado Pero es que al fin El resumen es lo mismo Y lo que acaba de decir Esta chica Es lo mismo que decía El chaval En la entrevista de You Decía Es que dicen que los cuerpos no son bellos Si es que a mi Mi cuerpo no me parece bello Simplemente es válido Yo creo Me puedo estar equivocando No Ahora mismo no tengo Un recuerdo De toda Cada palabra que he dicho En este canal Pero no creo haber dicho Nunca todos los cuerpos son bellos Porque es que la belleza Es puñeteramente Subjetiva No solo para con los demás El tipo de persona Que te puede atraer a ti Sino para ti misma Yo sé el tipo de cuerpo Que a mi me gusta Y no es Que me gustaría tener a mi Y no es un cuerpo estandarizado Mi cuerpo No es el tipo de cuerpo Que a mi me gustaría tener Eso no significa Y no me gusta Que respalde la idea De que podamos perpetuar El pensamiento De ser negativos Con nosotros mismos Constantemente No es que todos los cuerpos Sean bellos Pues depende Habrá gente Que no tenga ¿Cómo se dice? Un prototipo O un estereotipo De gente que le guste Y sea Como sea Le gusta O le parece bien Pero a ti Como individuo Por construcción social Y cómo y dónde Y con quién Te has criado Tienes un estereotipo Entonces Mi cuerpo Le puede parecer bello A alguien Me puede parecer bello A mí Pero aunque no me lo parezca A mí Eso no significa Que no sea body positive Body positive No es aceptar Dentro del rango De belleza Lo que se puede decir Que es bonito Yo no quiero ir por la calle Y que me digan ¿Qué cuerpo más bonito quieres? De hecho Quiero ir por la calle Y que no me digan nada Gracias Yo no quiero que me digan No, tu cuerpo es muy bonito Quiero que no me machaquen Por el tipo de cuerpo que tengo Quiero que se me acepte Y se me den las mismas oportunidades Y no se me insulte Por el tipo de cuerpo que tengo Yo no quiero que a mí me veas Como una obra de arte Que me digas Que tengo que estar En el museo del Prado No, eso no es lo que Yo Me ahogo mi propia saliva Es que tengo muchas cosas que decir Y me ahogo Yo no quiero estar de pie Al lado de una chica delgada Y que le digan Ay, eres un pibón Y esperar que a mí me digan También eres un pibón Yo simplemente quiero Poder ir por la calle Estar en redes Leer mis comentarios O tratar con cierto tipo de gente En según en qué ambientes sociales Y no tener que recibir insultos Miradas o desplantes Por el tipo de cuerpo que tengo Para mí Eso es el body positive Y no incluye solo La gente obesa Que esto lo he dicho siempre Y puede ser una persona Es que he puesto mil ejemplos Es que me canso de repetir lo mismo Entonces Creo Lo que he dicho hasta ahora Lo digo en base a lo que dijo el chico En la entrevista de Jude Yo soy body neutral Mi cuerpo no es bonito Mi cuerpo es válido Claro que es válido Todos los cuerpos son válidos Eso es body positive Que todos los cuerpos son válidos Y todos deben tener las mismas oportunidades Y por encima de todo Respeto Tanto propio Como de los demás Es que ahora Esto de Body positive No me representa Soy body neutral Mi cuerpo no es bonito Pero lo acepto No te das cuenta Que eso perpetúa Perpetua o perpetúa La idea de que seas negativo Para contigo mismo De que te facilita O predispone A que te puedas decir Cosas negativas a ti mismo Que te puedes decir Lo que te dé la gana Entiéndeme O sea yo no vengo aquí A salvar a nadie Si te quieres tirar por un puente Be my guest Pero No es que el body positive Dice que las gordas Lo voy a decir así Son bellas Yo no creo que sean bellas Simplemente son válidas Pues claro que somos válidas Pero al igual que tú Pero quiero Ya mira Es un término que está muy mañido Muy utilizado Ya muy masticado Se lo llevo utilizando unos años en internet Me voy a inventar otro No nos cansamos ya del mundo etiqueta Lo digo muy en serio Tanto para la La Lo Como para la sexualidad Como para Ahora con el body positive En serio En serio Mira terminas antes diciendo A mi estas gordas No me representan Y yo me quiero sentir válido Pero no quiero que me referencien con ellas Terminas antes Vamos a seguir viendo A la pobre muchacha Que la he dejado ahí callada Correcto Todos los cuerpos son válidos Y no debería depender De la belleza De esos cuerpos Es que es la descripción Del body positive Por favor Dice Todos los cuerpos son válidos Y no debería depender De la belleza del cuerpo Para definir su valía Es que estás describiendo El body positive Pero el otro chico Era body neutral Y esta que dice Que es radical self Self acceptance Vale pues nada Yo soy un unicornio retrasado Cada uno lo que quiere Vale con esta frase Que acaba de decir Creo que entiendo Un poco más Hacia donde tira Su argumento Es que partiendo De la base De que tiene un concepto Equivocado Del body positive Y de que achaca Que el body positive Requiere que aceptes Tu cuerpo como bello Ella lo que está atacando Es ese sentimiento O ese concepto De belleza Vale Estereotipada social En el que estamos intentando Que ya entiendo Entiendo más Por donde va Por donde va la chica O sea entiendo ahora Lo que se está refiriendo En plan carguémonos Los estereotipos De belleza No hay La belleza No Directamente no afecta A que seas una persona Válida o no Con derechos o no No podría estar más De acuerdo Pero yo creo que es eso Es que hemos caído En el mundo etiqueta Un momento No se si ha terminado ahí Es que como no pone el tiempo Un momento Dice Me acepta a mi Radicalmente Independientemente Del aspecto que tenga Vale Yo puedo entender Que tu Quizás no seas Tu propio Prototipo de belleza Por lo que decía Por esa construcción Social Y el ambiente Sociocultural Donde nos hemos criado Vale Perfecto Pero Porque estar predispuesto Ya de antemano A una negatividad Para contigo Ya porque estar predispuesto Y no estoy diciendo Que te levantes Y digas Soy un puto tibón Vamos a la portada Del boge No No es lo que estoy diciendo Pero estoy diciendo Que seas amable Contigo mismo Porque ir ya de antemano Predispuesto a decir Verte en el espejo Decir No es bonito No es bonito No me gusta Me acepto radicalmente Pero no me gusta Lo que veo Porque dejante Es como hacer La mitad de los deberes O la mitad de un trabajo No Entiendo Que ella Está atacando directamente Al mundo belleza Al concepto belleza Pero creo que se deja Pero creo que se deja por atrás El que aparte de que seas válida También tienes que hacer un trabajo En positivo Y un refuerzo En positivo Para dejar de ser negativo Contigo mismo A ver Yo no creo que no sea Disingenuous ¿Cómo se dice eso en castellano? ¿No genuino sería? Es que esto es de libre interpretación Esto es siempre como tú Las ideas que tú tengas De lo que tú te rodees Lo que a ti te guste Como a ti te gustes Es que es un abanico amplísimo Coger Que a ti te gusta Hacerte un poco ahí Un menú customizado De lo que tú crees Que es amor propio Y cómo seguir ese camino Entonces está bien Lo que dice la chica Es totalmente respetable Y lícito Creo que Sobre todo en el mundo anglosajón En particular en Estados Unidos El término body positive Se ha estirado de una manera Que quizás se esté alejando En donde se encuentra ahora El punto en el que se encuentra Ahora mismo De donde originalmente partía Creo que por eso Esta chica que es más jovencita Esta chavala No es que la tiene Obviamente Pero a lo mejor En el momento En el que empezó el body positive Si era más originalmente Con algo Con lo que ella se pudiera sentir Identificada De hecho recordemos De hecho recordemos Que la pionera Un poco del body positive Fue mi amiga Tess Holiday Y el slogan de su marca Era Que le den a tus estándares De belleza Partiendo de esa base Que fue un poco El nacimiento Entre comillas Del body positive Obviamente la belleza No iba de la mano Con la aceptación Creo que ha terminado A ver Me parece que hemos caído Un poco en el No tu Tu etiqueta A mi ya no me representa Porque hay una persona En ese grupo Que no me representa Entonces me voy a crear Otra etiqueta Con el 99,5% De los conceptos Pero voy a decir Que mi etiqueta Es no Yo entiendo más Es que realmente Estoy pensando más En lo que estoy diciendo En la entrevista Del chico de You Que en lo que ha dicho Esta chica de TikTok Lo que ha dicho La chica de TikTok Entiendo hacia donde ella ataca Entiendo que ataca Al mundo construido Que hay sobre la belleza Y que ella entiende Que el body positive Más que querer destruir Ese mundo de belleza Ha querido ser incluido En el mundo de la belleza Es Lo dije yo en mi libro Yo una vez escribió un libro Y dije que la gorda No tenemos que pedir Ni permiso ni perdón Pues es un poco Creo que ella tira más por ahí Pero bueno Es que estoy Con estos nuevos términos El body neutral El tal Body positive Es que te aceptes A ti mismo Seas como seas Si quieres mejorar Mejora Si quieres empeorar Empeora Pero por lo menos Que no te veas reflejado En un escaparate O en un espejo Y te venga Una arcada Y que sepas Que eres digno Merecedor Y tienes derecho A respeto Y que no dejes Que otra gente Te ataque O que principalmente Lo más importante Que tú a ti mismo No te ataques Por ser como eres Y es que partiendo De esa base No sé por qué Hay que ponerle más nombres A nada Es lo que es Eso es el concepto Esa es la idea Y eso es a lo que Hay que aspirar A que tú puedas Hacer tu vida A que la ansiedad Por la inseguridad Y por lo descontenta Que estás O descontento Con tu imagen No te impida Salir a la calle No te provoque Ansiedad O ataques de pánico No te provoque Como era mi caso Un tartamudeo Y no poder Ni interactuar Con la gente Que estaba a tu alrededor Esa es la idea Body neutral Body positive Aceptate a ti mismo Radicalmente Es el mismo perro Con diferente collar Que necesidad tenemos De andar confundiendo Y crear una disputa Donde no la hay Simplemente por ponerle Un collar verde A uno rojo Bueno cuadrilla Ya está aquí El primer Gordo reaccionada De 2021 No el último seguro Como siempre Estoy más interesada En escuchar Más que a mi misma Lo que vosotros Tenéis que decir Ya sabéis que en comentarios Leo No solo los que Os ha parecido este vídeo Y si estáis o no De acuerdo conmigo Me encantaría ver Que debate se genera En cuanto a lo de Body neutral Body positive Destruir el mundo De la belleza Si se quiere incluir No incluir Etcétera Y sobre todo Voy a estar pendiente De enlaces Que me dejéis Para hacer futuros Gorda reacciona A No solo en los comentarios Sino que también Me podéis encontrar En mis redes sociales Eso va a ser todo Por mi parte Si os ha gustado Se agradece Muchísimo de corazón Un dedito para arriba Que compartáis el vídeo Suscribáis Todas esas cositas Y yo por hoy Me voy a retirar Nos vemos en el siguiente vídeo Cuadrilla Un besito muy fuerte Agur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!